... No... Nomás les hicieron que no pararan los soldados y ya... Y ese güey ya tiene hasta un casco de los soldados ya viste? No, ese güey llegó así en la camioneta güey.. ¿Pasó? Sí, en la gris, que se dio vuelta. ¿Qué pasó, hermano? Nos agarraron los malandros aquí en la caseta de Costa Rica, ahorita es Marco. Y ya que el hijo de su puta madre aquí, el alma que tiene, güey. Ahí está el lanzagranadas, el hijo de su pinche madre, güey. Esa madre de la carrillera, esa redonda, la mamá me tiró un chingo de esto, son 300 libros. Gracias. 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 Este es el de brez de sembromachino, el de brez con la gorra que trae el escudo, mira, el que va llegando ahí con los salados, mira, aquí el wey que va para allá, aquí va atrás del barco. ¿Dónde lo mismo? No, nomás le hicieron que no pararan los soldados y ya. ¿Y ese wey ya tiene hasta un caso de los soldados ya listo? No, ese wey llegó así en la camioneta, wey. ¿Así? Sí, en la gris que se dio vuelta. ¿Qué pasó, Germán? Lo que quieren es pasar, me pasa bien y con un herido. Nos agarraron los marandros aquí en la caseta de Costa Rica, ahorita se marcó. Y ya que el hijo de su puta madre aquí, el alma que tiene, wey. Que ahí hasta lanzagranadas el hijo de su pinche madre, wey. Esa madre, la carrillera se arregla, no mames, tiene un chingo de que, son 300 chicos. Gracias. Yo creo que el de Bres de Sembro Machino. ¿Cuál? El de Bres con la gorra que trae el escudo. Mira, el que va llegando ahí con los soldados. Mira. Aquí el wey que va para allá. Aquí va atrás del banco. El de Bres con la gorra que trae el escudo. Vamos a esconderlo. Gracias por ver el video.